La siguiente dramatización está basada en la biografía de Anna Frank, escrita por Melissa Muller y completada por las indagaciones y entrevistas hechas por Kirk Kellys. Algunas escenas de la película pueden hallarse también en el diario de Anna Frank, pero la película no emplea las palabras con las que Anna describió sus sentimientos en su diario. La siguiente dramatización está basada en la biografía de Anna Frank. ¡Ana! ¡Ana! El minado de Leo Koeman cree que está enamorado de mí. Y siempre te está mirando. Anna, mañana podríamos ir a mi casa a jugar al Monopoly. Sana, ya sabes que mi abuela va a venir a visitarnos. Estaré muy ocupada. ¿Por qué no se lo dices a Anna? Tengo que ir a la sinagoga. ¡Qué religiosa eres! ¡Ana! ¡Ana! Vamos. ¡Espera! ¡Deprisa! ¡Espera! Bueno, me voy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡No! No digo que seas mala cocinera. Sí, estoy segura de que a tu marido le encanta tu mermelada de fresa. Hola, señor Clayman Hola, Ana Mip, ¿dónde está mi padre? Un momento, en el almacén con el señor Kugler y el señor Bambles Gracias, Mip ¿Puedo decirte que hoy estás encantadora? El problema es que pones demasiado azúcar Demasiada nuez moscada Poco cilantro Y... Pimienta negra con... ¿Qué es, jengibre? No, casi Pim Ha llamado tu madre preocupada Deberías haber ido directa a casa ¿Qué está haciendo? El señor Kugler está probando nuevas recetas La mezcla hay que trabajarla Pero puede que consiga algo Eso es un gran elogio, señor Kugler Como sabe, el señor Bambles tiene un olfato infalible Ana, un acertijo ¿Qué tiene hojas y sin embargo no tiene ramas? ¿Qué? Un periódico Tiene hojas Es un libro precioso, gracias, abuela ¿Ha sido emocionante venir sola desde Alemania? Cuéntamelo toda ¿Lo ves? Sigue siendo tan curiosa como siempre Espera, déjamelo Creo que la abuela tiene otra sorpresa Este es tu regalo, Ana Una estilográfica Mira, Margot Es preciosa La guardaré siempre Gracias, abuela Y mucho de que hayas venido a visitarnos Desde ahora la abuela vivirá con nosotras, niñas ¿Qué os parece? Estupendo Es magnífico Ana ¿Por qué no vas a probar tu pluma nueva? Sí, voy a hacerlo ahora mismo Disculpad No tardes, los Goslar nos esperan Haz que se prepare, por favor Deja que se divierta, Edith La estás malcriando, Otto Debió venir derecha a casa ¡Qué hambre! Por favor, cuida tus modales, Ana Ya lo sé Como Margot ¿No te gustan los Goslar? Claro que sí Es solo que la familia de Haneli es tan religiosa Habría preferido ir al cine Amén Amén Lo de Hitler es solo una fiebre, Hans Alemania se recuperará Ya lo verás ¿Qué impedirá que ese loco se anexione Holanda Para liberar a sus hermanos germanos? Yolanda es distinta Otto, a veces creo Que tienes demasiada fe en las personas Pobre madre Está acostumbrada a mayores comodidades Si Dios quiere, Edith Un día todos volveremos a casa Hasta entonces Sobrevivamos Y da gracias por tener calefacción central Déjeme ayudarla, señora Goslar No, eres muy amable Qué chica más hacendosa Tiene suerte Ana es de lo más torpe A veces echo de menos tener una sirvienta Pero nosotros no tenemos dinero para sirvientas De todos modos, las holandesas son inútiles No hacen nada bien Mamá Ana dice que no hay que llamar las sirvientas Se dice doncellas Dios lo sabe todo Pero Ana sabe aún más Te gusta darte caprichos Y todavía más que te los den otros ¿Eso hace de mí una mala persona? Las buenas personas y las malas tienen en común que cometen errores Pero las buenas personas admiten sus errores y aprenden de ellos Cuéntame lo de las Paulas Es un cuento para niños, no para una mujercita como tú Lo sé Pero quiero oírlo Las Paulas viven entre nosotros No se las ve Pero algunas veces Si estás completamente quieto Y escuchas con atención Sabes dónde se ocultan Pero cuidado Porque nunca sabes A qué Paula te encontrarás Si a Paula la buena O a Paula la mala Que siempre está causando problemas Yo no quiero ser como Paula la mala Pero a veces No lo controlo y se me escapa No importa Siempre que guardes a Paula la buena en el corazón Papá ¿Podrían ser la misma persona? ¿Paula la buena y la mala? Vaya Sí Supongo que es posible Puede que la buena tenga miedo de lo que puedan pensar de ella Y por eso a veces sea mala Al menos eso creo yo Y tú siempre me has dicho que debía pensar por mí misma Así es Según los periódicos Hitler ha echado el ojo a Polonia Pero pase lo que pase Holanda seguirá siendo neutral Aunque todo eso de los nazis es malo para el negocio Ahora tengo menos pacientes Pero da igual Siempre habrá caries judías que empastar Día Señor Fefe ¿Aún no estamos casados? Espera Vale, has hecho trampa Ana, sal del agua enseguida Doctor, dile algo Ana, ya has oído lo que ha dicho tu madre No te conviene estar en el agua, querida Ven, se va bien Nunca dejas que me divierta No quiero que caigas enferma Sabes que estás delicada ¿Nosotros también fuimos así? No Nunca fuimos así ¿Quieres un poco más de chocolate? ¡Eh! Esa fresa era mía Niña que digas parece de estrella ¿Cómo te encuentras, mamá? ¿Quieres ir a descansar un par? ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido invitarme a esta fiesta? ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido invitarme a esta fiesta? Es el señor Goslar Mira, Ana, es tu padre ¿Lo ves? Y decías que nunca entraría en Holanda Feliz cumpleaños Tenemos que sacarle una foto ¿Nos sacas? Sí, papá, venga De Adolf en tu fiesta de cumpleaños Las niñas y tío Adolf Ana, señala a Adolf Señala todas a tío Adolf Muy bien Alemania invade Polonia Acabando con los esfuerzos y las esperanzas de los diplomáticos Que tenían fe en llegar a una solución pacífica El sonido de los cañones ha sustituido a las voces de los políticos Mientras la plaga de la guerra entra en Europa Varsovia ha capitulado Polonia ha quedado aquí ¡Viva la espástica! ¡Cierto traidor! ¡Siéntate y cállate! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Cállate! ¡Miraos todos! Tantes franceses avanzan hacia el este ¿Cuándo empieza la película? Con intención de reforzar la línea Maginot Principal baluarte del país Alma Schiller estaba preciosa Demasiado guapa para que la decapitaran Aunque no me ha gustado el rey Tyron Power es mucho más apuesto Igual que el chico con el que me casaré ¿Ya lo has elegido? Oh, no Tengo muchos admiradores Igual que la pobre María Antonieta La guerra no llegará aquí, ¿verdad? No No me gustaría que eso pasara No Ana, los ingleses se encargarán de Herr Hitler Repitieron la proclamación de la nueva estrategia de Holanda En el actual momento ¿Qué ocurre? ¡Anda! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¿Qué pone? No lo sé Déjame ver En serio, señor Guis ¿De qué valdrá el ejército holandés ante una incursión aérea? Nuestros soldados irán al frente en bicicleta Ojalá pudiera refutarle eso Pero me temo que no pudo Curly, tu idea de la invasión es una tontería ¿Por qué no vienen? ¿Qué se lo impiden? Es mejor que no te metas en esto Déjame pensar a mí El señor Frank escucha a su mujer Pero ya ve cómo es él Lo sabe todo No se case nunca, señor Guis Mi experiencia me dice que el matrimonio está sobrevalorado Ja, ja Mi hermana quiere que envíe a las niñas a Londres con ella ¿Y va a hacerlo? Allí no podría cuidar de ellas Es mejor seguir todos juntos y tener fe Ah, contaré un chiste Ya me lo sé Solo han pasado 5 años Y ya hay gente que se ha tirado por la ventana. El pánico no trae nada bueno, Hans. Tenemos que adaptarnos. Ya nos adaptamos en Alemania. Yo quería que mi bebé naciera en un mundo distinto. No en uno como el que abandonamos. Es como volver a estar entrando. No. No debo pensar en eso. Ahora no. Tú mismo pudiste verlo ayer. Tienes razón. Tienes razón. Vamos, deprisa. Póngase. ¿Qué pasa, Pim? ¿Por qué tenemos que venir aquí? Es solo una formalidad, Ana. Con un censo, sin preburocracia. Analiza a María Frank. Otto, Otto, Frank. Vamos, date prisa. Ana. Ana, esperadme. Es esta. Es adorable. Se llama Gabby. No me acostumbro a tener una hermana. Ahora estoy siempre muy ocupada. No la malcries, Hannah. A nadie le gustan los niños mimados. No me gusta la ropa que llevas, Lucy. Si no te importa que te lo diga. Mi madre quiere que la lleve. Dice que debo mostrar lealtad. Aunque no sé muy bien qué es eso. Papá lleva mucho tiempo sin trabajo y mamá dice que Hitler creará trabajo aquí, como ha hecho en Alemania. Lucy. ¿Qué estás haciendo? No quiero verte con esas chicas. No se preocupe, señor Clayman. Venceremos a los nazis en su propio terreno. El papeleo. Como Pectacon está registrada como empresa judía. Será necesario crear una nueva empresa. Y con tu permiso, Jan, querría llamarla Guis y Compañía. Ayudaré en todo lo que pueda. Pero tenga cuidado, señor Frank. Los burócratas son todos colaboracionistas. Tú serás el director, supervisor, sin responsabilidades. El señor Kukler llevará las operaciones cotidianas con el señor Clayman. Será una empresa completamente aria. Todo será legal. Sobre el papel yo no existiré. ¿Acaso tenemos algo malo? ¿Los judíos? No. No, y nunca debes pensar eso. Debemos de haber hecho algo horrible. Ana. Yo era tan pequeña como tú cuando la guerra llegó a Viena. Y no había suficiente comida. Un día mi madre me dio un atillo. Me llevó a la estación del tren. Me metió en uno que iba a Holanda, me colgó un cartil al cuello y me dijo adiós. Es que ya no te quería. Claro que sí, y mucho. Por eso lo hizo. Aquí había comida y familias que me alimentarían, pero entonces no lo sabía. Y me sentí triste y muy sola. Cuando crecí me di cuenta de que hay personas que son buenas y tienen problemas sin haber hecho nunca nada malo. ¿Tú crees que yo soy buena? Sí, lo creo. ¿Solo uno? Compraremos el otro cuando las cosas estén mejor. Este es el tuyo. Es la prueba de que al fin alguien va a convertirte en una mujer honrada. Yo ya soy honrada. Es la prueba de que al fin alguien va a convertirte en una mujer honrada. Señorita. Te toca, Mip. Oh, sí quiero, sí quiero. Yo os declaro marido y mujer. Más despacio, Perri. Muy bien. No sabes bailar. Eso es. Nada. Bailas divinamente, Mip. Gracias, Ana. Tú también, Jan. Ella me lleva, yo solo la sigo. ¿Me dejas volver a ver tu anillo? Yo quiero una igual cuando me case. Y un marido como Jan. Lo encontrarás. Como he hecho yo. ¿Nos disculpas? Oh, por favor, Curly. Solo un baile más. Oh, siéntate, ¿quieres? Acabarás haciendo el ridículo, como siempre. Usted no rehusará la invitación de una dama, ¿verdad, señor Frank? Bueno, me temo que en este momento tiene usted una rival, señora Vampels. Baila, señorita. Encantado, señor. El hombre que descubrió las bases de la geometría fue Pitágoras. Escriban el nombre, por favor. P-I-T-A-G-O-R-A-S. ¿Sí? Me temo que por muy interesante que sea lo que escribe, no lo veo. Ah. Bueno, usted quiere cambiar de sitio con la señorita... Frank, Frank. Cámbiense, por favor. El cuadrado de la hipotenusa... Me gustan tus ojos, Jackie. Es lo primero en que me fijé de ti. Dicen que lo más atractivo de mí es el pelo. ¿Crees que es verdad? Sí, claro. Yo vivo en Merve de Pé. Está cerca. Si quieres, podemos ir a mi casa y hacer juntas de los deberes. Me costaría mucho. ¿Y a mí? Seremos buenas amigas, lo presiento. En el colegio Montessori tenía muchos amigos. Lloré cuando nos dijeron que no podíamos seguir estudiando allí. En mi colegio había unos niños horribles que nos señalaban y nos insultaban. Nos asustamos tanto que nos fuimos. Bueno, puede que haya sido mejor así. De no ser por los alemanes, no nos habríamos conocido. Esta es Morty. Pronto tendrá gatitos, porque siempre va con los machos, ¿verdad? A Ana. Mamá, ¿te importaría que algún día Jackie se quedara a dormir? Claro que no. Espera, tengo una idea mejor. Iré yo a dormir a tu casa. Así hablaremos de cosas de las que no nos dejan. Mamá, ¿verdad? 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 Ese es realmente mágico. Mi madre lo diseñó. Los ricos compraban sus vestidos. Dejó de hacerlos cuando llegó la guerra. Dice que no es buen momento. Cuando la guerra acabe, se lo llevaré las mejores ropas. La señorita Ana Frank estuvo radiante en el baile del príncipe con un precioso vestido de hilo de oro. ¡Yup de Hall! ¿Lo has leído? Tres veces. Me encanta Sissy Fan Maxfield. Es mi escritora favorita. ¿Te gustó la parte en la que Leo se declara Yup? Sí, yo seré Yup y tú, Leo. Cómeme la mano. Yup, no llores. ¡Suéltame la mano, Leo! ¿Y si te digo que has sido mi única amada? ¡Leo! Bésame, Yup. Jackie, si te cuento un secreto, ¿prometes no contárselo a nadie? Lo prometo. Nunca me ha besado ningún chico. ¿Y a ti? ¿Y qué se siente al besar? Pues es... Ya lo verás. Quiero ser una mujer de verdad, con cuerpo de mujer. Me gustaría saber cómo son. ¿Puedo? No. Pero somos amigas. Claro que sí. Y siempre lo seremos. Por si una de nosotras tiene que irse, prometamos escribirnos. Prometido. ¡Oye! La longitud de la circunferencia se calcula con la fórmula 2πr. Anótenla, por favor. Fue muy divertido. Es usted muy charlatana, señorita Frank. ¿Podría compartir su sabiduría con nosotros? Haciendo una redacción con el título... ¡Cuá, cuá, cuá! Hacía la señora Pata. 500 palabras. Para mañana. Esas contraventanas impiden... No hay alguien que corra el aire y a veces siento que estoy a punto de asfixiarme. Es todo psicológico. ¿Sabes que no es cierto? Soy una criatura delicada, señor Frank. Muy delicada. Yo digo que los alemanes perderán la guerra. ¿Puedo preguntarte cuándo? Debemos agradecer nuestra buena fortuna. ¿Buena? Yo no creo. Nuestras familias siguen juntas. Con eso basta. Atención, escuchad todos. ¡Cuá, cuá, cuá! Hacía la señora Pata. Escrito por Ana Frank. Adelante, Ana. Te escuchamos. Érase una vez una mamá Pata con tres preciosos patitos que vivían en un lago regido por un orgulloso cisne. ¡Cuá, cuá, cuá! Dijo la señora Pata a su prole. ¡Cuá, cuá, cuá! Dijeron ellos. Ya basta. No habléis tan alto. Rugió el cisne con las plumas todas erizadas. Si no os calláis, os morderé y no volveréis a decir nada más. El cisne no era nada más. Era un cisne negro, al que todos los patos del lago temían. Pero no la señora Pata. No te atrevas a morder a mis hijos, dijo al cisne, quien respondió. Haré lo que me plazca. No son más que unas feas crías de pato y yo soy su amo. Y empezó a morder a los patitos. ¡Sálvanos, mamá! Gritaron los pequeños. Y la señora Pata empezó a gritar. Gritó y gritó y gritó. ¡Ya basta! Deja de dar esos gritos infernales, le dijo el cisne, tapándose los oídos con las alas. Pero la señora Pata no dejó de gritar hasta que el cisne negro se marchó volando para no volver. Entonces reunió a sus crías y juntos nadaron felices para siempre, cantando cuá, cuá, cuá. Por aquí. He pensado que sería una buena idea coger este edificio al ser un anexo al nuestro. Suba, le explicaré lo que se me ha ocurrido. Aquí hay dos habitaciones y un baño completo. Y arriba un ático. Es perfecto para un laboratorio. ¿Qué me dice? Un sitio para que el señor Van Pels y yo hagamos nuestros experimentos. ¿Qué le parece? Sí, ¿por qué no? El negocio marcha a pesar de la guerra. Podemos expandirnos. Sí. Siguiente. Hoy los alemanes se sienten generosos. Cuatro estrellas por un solo cupón téstil. ¿Tenemos que llevar un distintivo? Eso parece y además pagar por el privilegio. ¿No echarás de menos el colegio ahora que va a acabarse? Yo sí. Sobre todo las clases de historia. Me gustan mucho. El liceo está tan lejos. Ojalá tuviera una bici. Yo me alegro de que me robaran la mía. Al menos no la tienen los alemanes. ¡Mira a la señora Pata! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! A veces son tan infantiles. Mira, a qué es precioso. Le he pedido a papá que me lo compre para mi cumpleaños. Va a ser una fiesta estupenda. Perdón. Tú eres Ana Frank. Vas a clase de mi prima Vilma. Me llamo Hello. Hello Silverberg. Hola. Hello. Esta es mi amiga Jackie. Hola, ¿cómo estás? ¿Me permites que te invite a un chocolate caliente? Me encanta el chocolate. Desde luego. ¿De verdad te llamas Hello? Me llamo Helmut, pero a mi abuelo no le gusta. Así que me llama Hello. ¿Y a tus padres no les parece mal? No lo sé. No les veo desde hace cuatro años. ¿Viniste aquí tú solo? Debió de ser... muy arriesgado. Yo nunca he vivido una aventura parecida. Supongo que mi abuela sí. Pero nunca hablaba de ello. Murió este invierno. Tenía cáncer. Oh, vaya. Lo siento. No pude decirle cuánto la quería. Me gustaría mucho volver a verte. Si te parece bien. No tienes novia, ¿verdad? Bueno. Está Úrsula, claro. Es muy guapa. Oh, vaya. Pero no es tan interesante como tú. Podríamos vernos los miércoles. Mis abuelos creen que voy a tallar madera. Pero en realidad voy a reuniones sionistas. No soy un fanático ni nada de eso. Además, suelen pasarse todo el rato gritando. Preferiría... estar contigo. Bueno, ya hemos llegado. ¿Puedo venir a buscarte? Me encantaría. Pues hasta el miércoles. Adiós. Adiós. ¡Puedo venir a buscarte! 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 ¡Suscríbete! Entra, Mip. Siéntate. Supongo que habrás leído que los alemanes han cogido a todos los judíos de las provincias y los han enviado aquí, a Ámsterdam. El Consejo Judío nos ha pedido colaboración. Se habla de deportaciones y de campos de trabajo. ¿Te acuerdas de aquellos pobres chicos que cogieron en febrero? Les enviaron a esos campos y ninguno ha regresado. Mip, quiero confiarte un secreto. Edith, las niñas y yo vamos a escondernos. El señor Van Pels y su familia vendrán con nosotros. No esperaremos a que los nazis nos arranquen de nuestras casas. Desapareceremos sin más. ¿Y a dónde irán? Aquí. No lo entiendo. Al anexo que hay detrás del edificio. Nos trasladaremos allí el 16 de julio. Pero si quedan menos de un mes. Clayman y Kugler me han estado ayudando a llevar allí algunas pertenencias y suministros. Necesitaremos a alguien de confianza en el exterior que nos ayude en nuestro encierro. Bueno, ya sabes cuánto confío en ti, pero lo que quiero, bueno, lo que querría ahora de ti es... Sí, lo haré, por supuesto. Piénsalo, Mip. Será mucho trabajo y con un gran riesgo. Y si te cogen serán muy severos. He dicho que lo haría. Y lo haré. Gracias, Mip. Ana y Margot ya lo saben. No, aún no. Quiero que disfruten un poco más de la vida. Papá, gracias, papá. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Te quiero, papá. Es precioso. Muchas gracias. Gracias. Es que está emocionada. Sí, claro. Aquí estoy muy guapa, ¿no crees? Parece que las suelas sean de cuero. Qué suerte tienes. Ya lo sé. Ana, ¿quién es ese chico? Es Peter Van Pels. Siempre está en el jardín golpeando cosas. Es un tonto. Pero mamá dice que debo ser amable con él porque su padre trabaja con papá. Yo creo que es guapo. ¿Guapo? ¿Quieres una galleta, Peter? Las ha hecho Ana. Entonces sí, gracias. Adelante. Gracias. Avisaré a Ana. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Vamos, sentaos. Ponte ahí. Sentaos todos. El espectáculo va a empezar. Toma, son para ti. Gracias. De nada. Sé lo que piensas. Pero no estoy enamorada de él. Es solo un amigo. Mi abuelo. Los abuelos no aprueban que nos veamos. Dicen que aún eres pequeña. No debes hacer nada que no aprueben tus abuelos. El amor no tiene barreras. Entonces ya nos veremos. Adiós. Adiós. Marco, ¿qué opinas de Hello? Pues que es muy agradable. Y decente. Y está claro que está enamorado de ti. Sí. Es muy divertido. Dime, ¿a qué edad te llegó el periodo? Ana. Las niñas no hablan de esas cosas. No soy una niña pequeña. Quiero hacerme mujer. Es distinto en cada chica. O mujer. Ya te vendrá. Tienes que tener paciencia. Pero, ¿cuándo? Frank. Sí. Firme aquí. No. 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 Gracias por ver el video. Margot. Tengo que ir a casa de los Van Pels. No abraza a nadie hasta que yo vuelva. ¿Lo has entendido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu padre ha recibido un requerimiento. Tranquila, ya ha hecho planes. Volveré lo antes posible. Hay que decírselo a Ana. Pero procura no asustarla. Y recuerda, no hagáis ningún ruido. Deben creer que no hay nadie. ¿Entendido? Bien. Ana. Vamos, siéntese. ¿Qué ocurre? ¿Han venido a por Margot? Siempre pensamos que vendrían a por Otto o a por mí. No a por las niñas. ¿Dónde está Otto? Visitando a unos amigos en el hospital judío. Iba a ser el 16, pero esto lo cambia todo. Otto sabrá qué hacer. Papá, creí que no volvería a verte. No seas tonta, Ana. ¿Qué pasa? Ana, escúchame. Quiero que Margot y tú hagáis una maleta. Mañana no habrá tiempo para nada. Papá, ¿qué está ocurriendo? Ya te lo explicaré luego. Llévatela. Vamos. Llame al señor Clayman. Tiene instrucciones. Vaya a buscar a Mipi Ayán. Que vengan aquí. Y vuelva antes del toque de queda. Estas fotos son importantes. Ana, ya sé que es difícil, pero tienes que procurar ser sensata. Me da igual. Estas actrices no son todo para mí. Jackie al teléfono. ¿Jackie? Sí. No te olvides. Hola, Jackie. Ana, no vas a creértelo. Yuppe ha tenido un bebé. ¿Te imaginabas que pudiera convertirse en madre? ¿Quién? Yuppe. Yuppe de Hull. ¿No has leído el último libro de Sisyphus Maxfield? Yo voy por la mitad. Suena divino. Ven mañana a casa y lo leeremos juntas. Tú harás de Yuppe y yo de Leo, como la última vez. De acuerdo. Hasta mañana. Ya verás qué portada tiene. Es preciosa. Tengo que colgar. Tenemos invitados. Adiós, Jackie. Sí. Mi billán. Adelante. Venga, Ana, sigue haciendo tu maleta. Jan. Señor Frank. Deme, yo lo haré. Jan, ayuda al señor Frank. Esto les engañará. Si alguien nos pregunta, decirle que nos hemos ido a Suiza. Envíe esto a mi madre en Basilea. Ella lo entenderá. Ya sabes qué hacer. Mañana. 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 ¿Cuánto estaremos escondidos? Unas semanas. Puede que un par de meses. Hasta que acabe la guerra. ¿Y a dónde iremos? ¿Estaremos en la ciudad? ¿En el campo? Mañana lo sabrás. Pero seguiremos juntos, que es lo importante. ¿Podré escribir a Jackie? Ella no debe saber nada. ¿Y Morty? ¿Podré llevarle conmigo? Lo siento. Le dejaremos comida y una nota para los vecinos. No es justo. No. No lo es. No. Tranquila, volveremos a vernos pronto. Corre, Margot. Está apareciendo. Vamos, entre. Todo saldrá. Ya lo verás. Deja eso. Déjalo todo. Déjalo todo. No. 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 No podemos vivir en el pasado, Edith. Solo importa el futuro. Ana, date prisa, por favor. Espera, no corras. No, no, no. ¿Y Margo? Os está esperando. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias Jacqueline. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, Mip. Buenos días, señor Frank. Buenos días, Mip. Aquí tienes. Cicarrilla, si no te importa. Y un poco de té de menta. Últimamente sufro mareos muy a menudo. Eso no será fácil de encontrar. Trae lo que puedas. Será suficiente. para todos. Mip, ¿qué noticias hayas visto a Jackie? Le he escrito una carta, pero papá no me deja dártela. Cuando acabe con la compra ya hablaremos. Oye, ¿qué hay de nuestro amigo el señor Fefer? Mañana no podrá venir. Tiene pacientes. Pacientes. Qué locura. Qué valor. Mañana es viernes. Dile al señor Fefer que le esperamos el lunes que ponga en orden sus asuntos. Pero ni un día más. Se lo diré. Mip, ¿te acuerdas de nuestro representante, el señor Vinterman? Claro. ¿Qué tal? Le guardaré su abrigo. ¿Cómo van las ventas por Halversam? Oh, ¿qué? Mal. Siempre van mal. Todo va mal. Ya he leído los informes. Noir. Noir... Noir. 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 ¡Negro! Noir. Noir Noir. Noir. Pero, ¿si estaban en Suiza? No, no, eso es un cuento Bienvenido, señor Fefer Señora Frank Bienvenido, Fefer Bueno, aquí es, señor Fefer Es un placer, señora Tranquilo, esto es solo así cuando los obreros han salido a almorzar El resto del día ni un ruido Tendrá que aprender las reglas, claro, hay cientos de ellas El señor Fefer sabe bien lo valiosa que es la disciplina La ociosidad es nuestro enemigo Nuestro lema es Fe y Trabajo Escuchad al oficial prusiano Desayunamos a las nueve, menos los domingos y festivos que lo hacemos a las once Muy bien Almorzamos de una y cuarto a dos menos cuarto Y luego recibimos a las visitas ¿Visitas? Nuestros ayudantes, siéntese Gracias Se cena después de las noticias y apagamos la luz a las diez ¿Parelez-vous francés, señor Fefer? Sí, sí, yo parlo un poco ¿Cómo se va, madame? ¿Qué significa eso? Mi pobre Charlotte Ella cree que me he ido a vivir al campo ¿Quién pensaría que estoy aquí, en el centro de Ámsterdam? ¿Le apetece un poco más de verdura, señor Fefer? Gracias Creo que somos muy afortunados No digas ridiculeces, niña A mí no me parece una ridiculez Me sorprende no llorar al pensar en mis amigos Es que hoy no se ha tomado la valeriana Cállate Querida, conseguirás que se me corte la digestión Los niños no saben nada de lo que ocurre en el mundo Que lo diga ¿Dónde está mi almohada? ¿Qué puedo haber hecho con ella? Me la he comido ¿Qué dices? ¿Cómo voy a saber yo dónde está? Seguro que lo sabes Ven Tus predicciones nunca se cumplen ¿Cuándo me he equivocado? ¿Cuándo has acertado, querrás decir? No me parece adecuado Que Ana duerma con el señor Fefer Es un viejo Aún es una carrera No le importará Antes nos divertíamos tanto Antes de casarnos, dirás ¿Ah? ¿Siempre tardas tanto? Tardo lo que necesito Creo que tendré que hablar con tu padre No me toques Escúchalos Todas las noches el mismo jaleo Con los Goslar habría sido distinto Con dos niños pequeños y un bebé por nacer Ya lo hemos discutido Si el bebé hubiera llorado Nos habría delatado Este no era lugar para una mujer embarazada De tantos meses Al menos yo habría podido cuidar de ella Aún no puedo creerlo Madre e hijo, ambos muertos Mamá No No habría sido así Si yo hubiera podido ayudarla Eso no lo sabes, Edith Así es, Soto Y nunca lo sabré Intenta no pensar en las cosas que pasan fuera de aquí Ya sé que es difícil Pero no podemos salvar a todo el mundo Solo nosotros mismos Sonido Amén No, no, no. 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 No estaba, pero lo buscamos. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿En serio? Sí, porque tus ojos brillan. Tienes unos ojos preciosos. No, yo no soy bonita. Sí lo eres. ¿Qué va? Bueno, tendrás que creerme, ¿no? No, yo no. Gracias. Ah, me he vuelto loco buscándola. No sabía dónde estaba. Gracias. Entonces es su cartera, ¿no? Ya te lo he dicho. ¿Entró usted anoche en el almacén? Así es. ¿Para qué? No tengo por qué darte explicaciones. ¿No trabajaba antes en esta oficina un tal señor Frank? ¿Un judío? ¿Por qué? No entiendo a qué viene eso. Dígame, ¿qué le pasó? No lo sé. Desapareció. ¿Desapareció? Eso es. Y ahora, si me disculpas. Si lo que esperabas es una recompensa, siento decepcionarte. Ya he tenido mi recompensa. Ya he tenido mi recompensa. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. En el edificio que hay detrás vive alguien, lo sé. Mi mujer limpia las oficinas. Si hubiera alguien escondido, no sabría. Una vez creyó ver a alguien, pero resultó ser un representante. Hoy en día todo el mundo oculta algo. Lo que me preocupa es que sean judíos. Sería malo para todos. ¿Crees que Kugler lo sabe? ¿Kugler? Es un farsante. De eso estoy seguro. Todos los de las oficinas actúan de forma rara. Clayman va y viene del almacén, la secretaria arriba y abajo con sus informes, y esa otra, Meep. Hay algo en ella que no me gusta. Siempre me mira mal. ¿Y qué vas a hacer? Despedir a Van Maren sería peligroso. Además, si sospecha algo, lo primero que haría es acudir a la Gestapo. La recompensa por delatar a un judío es ya de 25 florines. Por otra parte, si nos está robando, él también tiene algo que ocultar. Tienes razón. A partir de ahora todos tendremos más cuidado. Eran nuestros últimos 100 florines. ¿De dónde vamos a sacar más dinero? Bueno, supongo que esos lujosos vestidos tuyos valdrán algo, ¿no? Intenta quitarme uno. No digas tonterías. No me hables así. ¿De quién es la culpa de que estemos en este lío? Porque Mía no. ¿Quieren dejar de discutir de una vez? Son igual que las hurracas, siempre peleándose. Pues no veo que usted ofrezca soluciones. ¿Ha oído eso? Por favor, basta. Las acusaciones nunca resuelven nada. Nosotros lo pagamos todo y ustedes se guardan el dinero del negocio. ¿No cree que mi Kerley merece parte de ese dinero? ¿Dónde estarían sin su precioso olfato, fabricando mermelada? ¿Lo ves? Debimos traer aquí a los Gorlar. Oh, Eddie, vamos. Así que eso cree. Sí, lo creo. Señor Fefer, ¿quiere esperar un momento? ¿Quiere, por favor, darle esto al señor Bampels y dígale que espero su respuesta? Sí, por supuesto. Si la señora Frank quiere su ropa de cama, pues para ella. Nunca me gustó usarla. Para ser sincera, me parece bastante ajada, ¿no cree? Y desde ahora que utilicen su propia vajilla, a ver qué les parece. Gracias, señor Fefer. No hay de qué. Pon todo eso en la carta. De acuerdo. Así aprenderán a darse aires. Señor Fefer, por favor, dígale al señor Bampels que me pase la sal. Al menos esta vez ha sido una de sus copas. Peter, siéntate. Tranquilo. No te metas en problemas por mi culpa. ¿Qué crees que estás haciendo? Siéntate. ¿Os habéis visto? Deberíais ser más maduros. ¿Cómo creéis que nos sentimos? Marco, Peter y yo, al ver cómo os comportáis. Vaya ejemplo que nos dais. Ana tiene razón. Este no es lugar para tonterías. Deme su plato. ¿Prefieres sopa o puré? Puré, por favor. Señor Fefer, sería tan amable... ...de pasarle este plato... ...al señor Bampels. Señor Frank, señor Bampels. Toma unas verduras, Margot. Otra adivinanzana. A ver si sabes qué animal come con la pata. No lo sé. El pato. ¿Pero qué estás diciendo? El pato. El pato come con el pico. Sí, el pato. El pato siempre come con la pata. ¿Entiendes? Menuda tontería. Vamos, querida. Es una bobada. No me digas que no lo entiendes. Peter. La emisora de radio de Colonia ha anunciado esta noche que toda Alemania Occidental quedará a oscuras hasta nueva orden, con el fin de que los daños por un posible bombardeo sean víctiles. Por otra parte, el presidente Roosevelt ha vuelto a pedir a los aviones aliados que eviten bombardear objetivos civiles junto a todos los que se encuentran en el país. ¡Ven! Mira lo rápido que se ha crecido. 53, 54, 55, 56. Mamá ha dicho que tomes esto. Tener gripe es un fastidio. Y tengo miedo a toser por si me oye alguien. Me gustan las campanas. Hacen que sienta que fuera una y vida, esperándonos. Margot, ¿qué echas más de menos? ¿Del mundo exterior? No lo sé. Muchas cosas. Yo añoro casi todo. Pero he tomado una decisión. ¿Cuál? Después de la guerra voy a vivir. Quiero viajar. Aprender idiomas. Ir a París o a Londres. Y estudiar historia. Me encanta la historia. Parece romántico. ¿Crees que soy una soñadora? No. Yo también he pensado. He leído sobre Palestina. Y querría ir allí. Puede que siendo enfermera. Para nosotras era distinto. Seremos mujeres modernas. No te rías. Ha sido muy amable al traernos esto. Ojalá fuera más grande, pero no tenía bastantes cupones. Menos mal que para esto no piden cupones. ¿Cómo lo has conseguido, Kubler? El proveedor, lógicamente. Deseo permanecer anónimo. Muchas gracias. Por la victoria. Por la victoria. Gracias, señor Clayman. No tiene usted idea de cómo me siento aquí, señora Guise. Nadie tiene compasión de mí. Y mucho menos esa niña. Todos ellos se tienen unos a otros, pero yo no tengo a nadie. Solo a Charlotte. ¿Le ha dado algo para mí? ¿Lo ha encontrado? Sí, ya lo he visto. Lo repasaré luego. Estupendo. Gracias. Y feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Ana, Ana, te he traído una cosa. No sé si eso sería una buena vida. Sí, no vayamos a acostumbrarnos a la buena vida. ¡Oh, Mip! Son preciosos. Nunca he tenido zapatos de tacón. Espero que te valgan. A ver. Sí que me valen. ¿De verdad? Estupendo. A ver cómo andas. Te has convertido en una jovencita preciosa. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Aquí no me resulta fácil tener buen aspecto. Aunque Peter cree que soy muy guapa. Me lo ha dicho. Le gusta mi sonrisa. Es que es deliciosa. Mip, cuando conociste a Jan, ¿notaste algo? ¿Algo? ¡Ah, ya! Sí, creo que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo me besó? ¿Peter te ha besado? No, aunque yo lo estoy deseando. Pero intento ser una señorita. Lo hará. No podrá resistirse. ¡Qué bonitos! Son preciosos. Desde luego. Zapatos rojos. Mip. ¿Qué vas a hacer? Tranquila. Kerlin, ¿no? Quieta. Mip, ¿cuánto crees que te darían por esto? El señor Clayman tiene un amigo que es peletero. Le preguntaré. Solo quiere dinero para sus malditos cigarrillos. ¿Crees que la comida es barata? Kerlin, ya lo has vendido todo. Mis mejores vestidos y mis joyas. Deja que al menos me quede eso. Ya es suficiente. Acepta lo que te den, Mip. Vea lo que hemos llegado, señora Frank. Ya no me queda nada bueno. ¿Cómo me presentaré ante los demás cuando acabe la guerra? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Tienes que irte ya, Mip. Jan me espera. Será solo un ratito. Por favor. ¿Ya has oído cómo hablan todos? Cuando acabe la guerra. Y yo no digo nada. ¿Qué podría decir? Para la señora Van Pels. Todo es una crisis. Si la oyeras criticarnos, dice unas cosas de las niñas. Las niñas. Ana. Margot. Otto dice que debemos tener fe. ¿Pero fe en qué? No debe pensar esas cosas. Lo sé. Sé que debo ser fuerte. Pero ¿cuánto tiempo más? Si terminara esta espera, al menos sabría a quién tenerme. Mip. No sobreviviremos. Sé que acabaremos mal. Ahora estoy segura. Y no me importa por mí. Pero las niñas. ¿Qué les pasará a ellas? Ana. Ana. Ayúdame. Ana. Ayúdame. Ayúdame. Ana. Por favor. Ayúdame. 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 La he visto ¿A quién? A Hannah Ha sido horrible No sabes cómo me miraba A veces fui mala con ella y ahora no puedo ayudarla ¡Oh Hanely, Hanely! Ha sido una pesadilla Les odio, odio a los alemanes No pararán hasta matar a todos los judíos, ¿verdad? Ojalá se murieran todos Anna, escúchame Nunca debes decir eso En todas partes hay gente buena y mala, da igual de donde sean Piensa en Mip y en el señor Kukler Son austríacos, igual que Hitler ¿Querrías que muriera? No Y no olvides que nosotros somos alemanes No No somos alemanas, ¿verdad, Margot? Claro que sí Yo no quiero ser alemana No, nunca Ven, toma una valeriana, te sentirás mejor No Pi, déjame dormir aquí, por favor Venga Ah, sí Muy bien No, nunca Señor Frank, venga un momento. Quiero que vea una cosa. Necesito un cigarrillo. A lo mejor Kugler ha dejado alguno en su despacho. Iré con usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Quieto ahí! Viene la policía. Tengo que ir al baño. Ahora no puedes ir. Aguántate, Margot. Por la nación, la reina, la libertad y la verdad. No es momento para insolencias. ¿Y qué pasa con la radio? ¿Encontrarás la radio? ¡Shh, idiota! ¿Qué importa la radio si nos encuentran a todos? Aún siento latir tu corazón. Creí que era el fin. Imaginaba a la Gestapo llevándonos. Ya estamos a salvo. Y Nip y el señor Clayman vendrán pronto. ¿Y tú? Reze. ¿Y tú? No habría culpado a Dios por no escucharme. Antes nunca pensaba en él. Pero él nos observa. Seguro. Él cuida de los judíos. Siempre lo hará. Mira. Me alegro de estar aquí. Juntos. Y yo. Escucha, Peter. ¿Te gusta cómo suenan? Nos dicen que todo acabará bien. Claro. Claro. Debo mostrar mi más enérgica queja sobre las nuevas medidas de seguridad. Lo siento, señor Pfeffer, pero el piso de abajo está cerrado hasta nueva orden, excepto para casos de máxima necesidad. No puede tenernos presos en este ático, señor Frank. Es que somos presos, señor Pfeffer. Y no podemos permitirnos otro encuentro como el último. Escuche. Ya está decidido. No por mí. Si los aliados conocieran al señor Pfeffer, quizás se darían más prisa. Oigan. Si no tenemos mucho cuidado, nos encontraremos con una boda entre manos. Ya podéis cargar estos patones. ¿Sabes qué es esto, Hartog? Si ves ratones, pones una trampa. Ya sé dónde se esconde. Aquí la radio de las fuerzas aliadas. Hoy es el día, el día D. A las 06.30, las fuerzas aliadas, bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower, han desembarcado por toda normativa. La lucha será dura, pero la historia está asegurada. Nuestro mensaje para la gente de la Europa Occidental es el siguiente. Sed fuerte, tened fe y mantened a firme. 1944 cae el año de vuestra liberación. Hijas mías, lo logramos. ¿Te das cuenta, Ana? En octubre volveremos al colegio. Al colegio. Al colegio. Hola. Hola. Ya sé que más tarde va a haber una fiesta, pero quería ser el primero en decirte feliz 15 cumpleaños. Gracias, Peter. Son preciosas. Me las ha comprado mi... Me han costado mis ahorros. Pero verte sonreír lo valía. ¿Qué haces? ¿Era tan inocente cuando escribí todo esto? Estoy revisándolo. Sueño con convertirlo en una novela. Ya tienes el título. Puede que... Desahogo de un patito feo. O el anexo secreto. Tienes que decir algo. ¿Por qué crear problemas? Van Maren no dirá nada. Tiene sus razones. Pero ¿y los vecinos? Pueden haber oído algo. Las tuberías o gente hablando. Dios sabe qué. No pienso implicarme. Te cogerán. Lo descubrirán y dirán que les has ocultado. Que no informaste cuando lo supiste. ¿Has pensado en lo que puede pasarnos? Pues claro que lo he pensado. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Hasta que la gestapo venga y te arreste? ¿Y yo qué haré entonces? ¿Qué nos importan esos judíos? Ellos se lo han buscado, ¿no crees? Estoy hablando de nuestras vidas, Lamed. Están en Cannes. Si los informes son ciertos, no tardarán. ¿Te parece bien pasar tanto tiempo en el ático? ¿No crees que deberías hacer los deberes en tu cuarto? Papá, ya sabes cómo es el señor Pfeffer. ¿Tu padre quiere decir que estás pasando demasiado tiempo con Peter? No lo entiendo. ¿Es que hemos hecho algo malo? No, no. Es solo que... Creo que le estás animando demasiado. Marca los límites. ¿No te cae bien? Creo que es un buen chico, sí. Pero este no es un buen lugar para enamorarse. Y... Debo decirte que no sé si apruebo que os hagáis cariñitos. Odio esa palabra. Oye, lo único que queremos es que no te lo tomes muy en serio. Soy mayorcita para tomar mis propias decisiones. Además, le gusta mi sonrisa. Sí, ha ido bien. Desde pequeña he pensado que mis padres eran la pareja perfecta. No recuerdo haberles oído nunca discutir. Papá solía servirle el desayuno en la cama a mamá. No me imagino a mi padre haciendo eso. Mi madre le daría con la bandeja. O él a ella. Mamá quiere a papá. De eso estoy segura. Pero a veces creo que papá se casó con ella porque pensó que sería una buena esposa. ¿Entiendes la diferencia? Una vez se lo pregunté. ¿Y sabes qué digo? Tu madre es muy responsable. Responsable. Yo quiero ser mucho más que eso. Ojalá los nazis se maten entre sí. Trabajaremos para los ingleses y los rusos. El mes que viene tomaremos la cena del sábado libres. Esto no es una cena. Es basura. Sus amigos podrían cuidarnos un poco mejor. Señor Pfeffer, ¿cómo puede usted decir algo así? ¿Ha pensado en lo que pasaría si cogieran a mí con uno de esos paquetitos de Charlotte? Te da envidia que yo tenga a Charlotte. Tú crees que eres la única persona del mundo que se siente sola. Los que viven en casas de cristal... ¿Qué quiere decir con eso? Es educación tan moderna. La misma discusión una y otra vez. Hay gente que nunca aprende. Usted también podría haber aprendido algo. Es una egoísta, una histérica y una mandona. Yo no soy una mandona. Vaya una madre que ni siquiera sabe controlar a su propio hijo. Un momento. Es asombroso. Un momento. Por favor, callaos. Siéntate. Y tú, deja de darme órdenes. Alguien ejerce una mala influencia sobre él. Estoy orgullosa de ti. Supongo que ya estaba harto. Realmente precioso. ¿Lo crees de verdad? Todos se asombrarían si supieran cómo escribes. No, pensarían que son tonterías. O algo peor. Marco, ¿recuerdas el cuento que nos contaba papá? ¿El de las dos Paulas? Claro. La buena y la mala. Todo el mundo espera que yo sea la mala. Y yo intento no decepcionarles. Solo soy buena a solas. Y lo escribo aquí. Pero no lo muestro delante de la gente. ¿Y por qué no les muestras cómo eres? Paula la buena no es fuerte. Se esconde y deja que hable Paula la mala. Excepto en mi diario. Bueno, sea la que sea la que escribió esto, creo que está muy bien. Oye, ya eres bastante mayor para saber que no hay nada malo en ser tú misma. Lo intento, Marco. De verdad. Pero es que a los demás no les gustaría. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Un momento. ¿Diga? Yo... quiero... informar. ¿Informar? ¿Informar? ¿Sobre qué? Sobre... Sobre... Sobre unos judíos. Están en el 263 del Pespa. En el edificio. De la parte de atrás. No te duermas. No te duermas. No te duermas. No te duermas. ¡No, no te duermas! ¿Nairobi? ¿Gria? Budapest. Y su jefe. Está arriba. ¡No se muevan! ¡Quieto todo el mundo! ¡Registrales! ¡Vamos en pie! Ha sido usted denunciado. ¡Venga, jodido! ¡Fuera! ¡Vamos! Esta. Oráculo es algo que predice el futuro. Muestrenos que hay tras esa estantería. ¿Y Noruega? ¿Oslo? ¡Vamos! 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 ¡Fuerra! ¡Las manos arriba! ¡Voleos aquí! ¡Manos arriba! ¡He dicho que salgan! ¡Vamos! ¡Todo está controlado! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! 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 Ya están todos. ¿Tinago? ¿Cosa se faló? Hay una caja fuerte en el armario. Cógelo. Cógelo. Yo me lo acaso. Ac duele. Otra vez. Cojan sus cosas. Tienen cinco minutos. Escúchame. Ve a mi casa y cuéntale a mi mujer lo que ha pasado. Y no vuelvas. Sí. Sal ahora. No hay nadie vigilando. Venga. Corre. Ahora hay tiempo. Vete tú también. No, me quedo. Tranquilo, señor Fefe. Volverá a verla pronto. Estoy segura. ¿Qué hay en esa caja? Nada de valor para ustedes. Recuerdos. Es un baúl de soldado. ¿De quién es? Es mío. Fui oficial de la reserva en la Primera Guerra Mundial. No se registró como veterano. Le habrían enviado a Tereschenstadt y le habrían tratado decentemente. No se apresuré. Teniente. Gracias, Sargento. Gracias, Sargento. Gracias, Sargento. Gracias, Sargento. No. 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 ¿Por qué vienen de Viena? Corre, corre. Estoy lista, Pim. No, no. Así que no tienen nada que hacer. Ninguno de los dos. No, nada. ¿Le toca a usted? Es usted de Viena, como yo. Lo he notado por su forma de hablar. Papeles. Tú fuera. No, nada. Gis. Como el socio de este negocio. Qué raro que su marido no esté aquí. No le da vergüenza. ¿Qué voy a hacer con usted? Eso es un gláublich. ¡Eso es un gláublich! Por lo que me respecta, puede poder irse aquí. Considérelo un favor personal. Pero si huye, cogeremos a su marido. No involucre a mi marido. Él no tiene nada que ver. Es cosa mía. No sea estúpida, los dos están hasta el cuello. Vendré a buscarla. Y que Dios la ayude si se ha ido. ¡Venga, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Encerrar! ¡Vámonos! No choquen nada y cierren este sitio con llave. ¡Listos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Han dicho que no toquemos nada! Esto es el diario de Ana. ¡Bep! ¡Ayúdame a recogerlo! ¡Bep! ¡Ayúdame! ¡De prisa pueden volver! ¿A dónde les han llevado? ¡Al cuartel general de la bestia! ¿Y después? ¡Ha sido horrible! ¡Ya basta, Ben! ¿No vas a leerlo? No. No. Pertenece a Ana. Cuando vuelvas, se lo devolveré. ¡Troquen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agrí! ¡Agrí! ¡Vámonos! No, 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 no. 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 No hay privilegios para los criminales de los barracones, ese. ¿Puedo preguntar de qué crimen se nos acusa? De no presentarse a ser llamados. Siguiente. Eso no es un crimen. Siguiente. No es un crimen, señor. El siguiente. No somos criminales. Silencio. Seguid trabajando. Toma esto. Y Fred Astell coge entre sus brazos a Ginger Rogers y baila mucho rato. Silencio. A trabajar. Antes de la guerra iba al cine siempre que podía. Estoy deseando ver las pelis que me he perdido. Como leí tantas revistas se sabe el argumento de memoria. No nos harán nada. He oído hablar a una mujer que decía que los aliados han tomado París y que ya van hacia Bélgica. ¿Eso es lo último de la APJ? ¿Qué es la APJ? La agencia de prensa judía. Cada día hay un rumor distinto. Que los aliados están aquí, allá o donde sea. Dicen que no ha habido ni un transporte en dos meses. Tal vez sea cierto. Siempre hay esperanza, Yanni. Mientras trabajemos. Es el lema de mi padre. Fe y trabajo. Y entonces la señora Pata empezó a gritar. Gritó y gritó. Y gritó. ¡Deja de dar esos gritos infernales! Graznó el cisne, tapándose los oídos con las alas. Pero la señora Pata no dejó de gritar hasta que el cisne negro alzó el vuelo. Ella esperó a ver si volvía, pero nunca regresó. Así que reunió a sus crías a su alrededor y juntos nadaron felices para siempre. ¿Y sabéis qué dijeron? ¡Cuá, cuá, cuá! Eso es. ¡Cuá, cuá, cuá! Tu cuento les ha encantado. ¿Cree usted que podría venir de visita más veces? Lo intentaré. Ahora ya no tienen padres que puedan contarles cuentos. ¡Qué cuento tan bonito! Cuando nos liberen, cogeré todo el papel que pueda y volveré a escribir mis historias. ¿Te he dicho que estaba escribiendo una novela? No. Creo que no. Pues así es. No sabía cómo terminarla, pero ahora lo sé. Estoy deseando volver a escribirla. Va a ser un romance, pero no sentimental, desde luego. Ya soy mayor para eso. ¿Recuerdas que una vez me dijiste que te avergonzabas de ser judío? El pueblo he elegido. ¿Elegido para qué? ¿Para esto? Ya hemos sufrido antes y eso nos ha hecho fuertes. Un día todos nos admirarán. Si es que quedamos alguno. Antes todo lo daba por sentado. Como el cielo. ¿Ves las estrellas? Teníamos un club llamado La Osa Menor. Jackie, Hannah, Sana y yo. Y cada uno tenía una estrella. ¿Cuál era la tuya? Aquella. Debería haberme lo imaginado. Mañana saldrá un transporte de este campo. ¡Silencio! Los guardias están preparando la lista. Los internos seleccionados podrán llevarse consigo todas las pertenencias que entregaron a su llegada. Yo personalmente me despediré de vosotros deseándoos un buen viaje. ¡Volved a los barracones! ¡Ya! Habrá algo que se pueda hacer. Tienen que borrarnos de esa lista. No hay un solo hilo en este campo que no haya tocado. Aquí solo entienden el trueque y no tenemos nada que ofrecer. Y no sé si eso serviría de algo. Los traidores judíos son peores que los nazis. Solo piensan en salvarse ellos. Usted en su lugar haría lo mismo. Somos como Hobbes, sentados sobre brasas mientras ellos juegan a ser dios. No. Aquello era diferente. Hobbes no tenía que hacer sus necesidades como un animal delante de extraños. A Hobbes no le sacaron de su patria. Y además, él podía discutir. ¡Atención! ¡Todas en fila! ¡Cuando oigáis vuestro nombre, date un paso al frente! ¡Brandez Gianni! ¡Brandez Gianni! ¡Frank Otto! ¡Franc Margot! ¡Frank Hollander, Eddie! Bampels, Herman Frank, Annalisa Bampels, Peter Bampels, Rodger, Augusta Pfeffer, Fritz No tiene sentido Cualquiera puede ver que los alemanes están perdiendo la guerra ¿Qué podemos importarles ya? Nada tiene sentido, señor Fetzer, pero da igual Mientras mi familia siga junta ¿Tenéis todas las notas? Enseñadmelas Muy bien, tenéis que dárselas al profesor del siguiente campo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Aún estamos en Alemania Seguro Todo ha sido bombardeado Al menos algo es algo ¿Y si bombardean los raíles? ¿Es posible, verdad, señor Frank? Sí, es posible Vamos a quitarnos los parches Rojos Vayamos a donde vayamos No nos considerarán unos delincuentes Agir ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lienji? ¿Yani? Ana. ¿Margó? Está agotada. No, 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 no. Escucha, Margó. Pájaros. Había olvidado que existían. En Birken aún no se veían. Allí no vivía nada. Aves rapaces y carroñeros. No queda nada más. No queda nada más. Ese es el Sternlager, el campo de la estrella. A esos judíos los intercambiarán por prisioneros alemanes. ¿Entonces tendrán comida? Ten cuidado. Si te cogen, te matarán. Te mataré, cerdas ladruna. Señora Van Pels. Encontraros aquí después de tantas semanas, meses. Vuestra madre se volvió loca de pena cuando oyó lo del transporte. No está con usted. Fue elegida. Había trenes a diario. A causa de los rusos, según comentaban. Estaban a 100 kilómetros. Vacíaron todos los campos de Polonia. Da igual, yo ya no creo en los rumores. ¿No puedes hacer que se calle? Es tifus. Se acostumbrará. Te acostumbras a todo. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, despierta! He visto a alguien al otro lado de la verja. Creo que es tu amiga Hanna. ¿Hanna? ¡Hanna! Está al otro lado. ¡Hanna! ¿De verdad eres tú? ¿Qué haces tú aquí? Suponía que estabas en Suiza. Lo dijimos para que no vinieran a buscarnos. Nos escondimos en la oficina de papá. No podía decírtelo. Y Gaby está aquí. Tuvo una infección. Pero ya está bien. Están cuidando de ella. Es mi padre, es mi padre el que me preocupa. Está muy enfermo. Se lo llevaron al hospital. Rezo por él todas las noches. Y también rezaba por ti, Ana. Porque tu familia estuviera a salvo. Ya no tengo familia. Solo abarco. Tu padre. Y tu madre. Mi padre está muerto. Le pillaron a las cámaras de gas. Y tu madre fue elegida. El robo de la chimenea era tan negro. Eso es horrible. No puedo creerlo. Nos lo han quitado todo, Hanna. Y todo. Y hace tanto frío. Las pulgas corren por mi ropa. No hay comida. Y si encuentro algo, se la doy a Marco, porque está muy débil. Hoy nos han dado un paquete del Cruz Roja. No es mucho, pero es algo. Espera. Ana, estoy aquí. Te lo tiraré. Te he cuidado. Ana. Pasa. Ana. Dímelo. Ana, me ha quitado mi comida. Te traeré más. Si puedo. Te vuelve mañana. Inténtala, por favor. Inténtala. Te lo prometo. Mañana. Mañana. Ya lo tengo. Calcetines. Gracias. Muchas gracias. Vuelve aquí. Mañana no. Pasado mañana. Y espérame. Lo haré. Tengo tanto que contarte. Y yo... Guardias, tengo que irme a Dios. Calcetines. Son para ti. Abre la boca. ¿Me das un poco? No. Váyase. ¡Váyase! Ana. Ana, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Ana. Te siento no haber podido venir cuando te dije. Nos dijeron que iban a intercambiarnos. Al fin. Después de tanto esperar. Si hubieras visto a mi padre. Se vistió con su mejor traje. Aquí en el hospital. Y... Murió así vestido. Y ahora nos dicen que no van a intercambiarnos. ¿Por qué son tan crueles? Tú eres la única persona con la que puedo hablar. Tú y... Gaby. Pero ella aún no puede entender nada. Y yo tampoco lo entiendo. ¿Dónde está tu ropa? Te he tirado. Sentía las pulgas recorriendo mi cuerpo. Y picándome. Picándome constantemente. Intentaré buscarte algo de ropa. ¿En qué barra con estás? En... En uno de esos. Tienes que venir. Ver conmigo. Marco está muy enferma. Como mucha gente. Mi hermana también. Iré cuando pueda. Ahora vuelve dentro. Toma. Toma. Es pan. Ana. ¿Te acuerdas de que... Yo... siempre cuidaba de ti cuando eras pequeña? Ahora me toca me cuidarte a ti. Ya no importa nada. No. No puedes dejarme aquí. Cuéntame un cuento, Ana. Siempre me gustaron tus cuentos. Los de papá eran mucho mejores que los míos. Pobre Pim. Aún quieres ser escritora, ¿verdad? A él le gustaría. ¿Te acuerdas de cómo hablábamos de eso? Sobre... Sobre lo que íbamos a hacer. Después de la guerra. ¿Qué querías ser tú? No me acuerdo. Claro que sí. Recuérdalo. Enfermera. Eso me dijiste. Es verdad. Enfermera. 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 Palestina. París y Londres. Ahí iré yo. A ver mundo. Ver mundo. Pájaros. Escucha, Margot. 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 No, la despertarás. No, 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 no. No. No, la despertarás. No. 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 ¿Quién está aquí? 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 ¿Quién? ¿Quién está aquí? 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 Mip, Margot y Ana no van a volver. Mip, Margot y Ana. 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 Mip, Margot y Ana.